¡Suscríbete al canal! Esto está muy bien. Y además es de los más caros, por lo cual debe ser de los mejores. Te la saludar a un enemigo con tu arma principal o secundaria. Tu arma a dos manos. Sin fin, 50 puntos más de daño y viceversa. Los campeones de efet no opcionales dejan caer 5 objetos en vez de 2. Bueno, esto está muy bien, ¿eh? Y de hecho podría quitarme esto y ponérmelo. He gastado 100 calaveras, coño. Bueno, aquí debería comprarme cosas también, ¿no? A ver, arcos. La verdad es que llevo arcos un poco, ¿eh? Látigos menos todavía. Dagas no uso tampoco. Matatitanes. Arma a dos manos. Pesada. Crítico contra enemigos de élite. Campeones y jefes. Me voy a comprar las matatitanes. Suena muy bien. Valuarte de la tormenta. Pues también. Logro desbloqueado. Exhumación. ¿Qué es? A ver. Desbloquear 5 armas abandonadas. Vale. Y nos quedaba... ¿Esto qué era? Ah, esto con calaveras, ¿no? Vámonos. Eh, ¿me llevo el mazo este? Tengo un machete, pero el machete es un poco truño. Voy a dejar esto. Vale, vamos a hacernos cuál era. El segundo, ¿verdad? Sí, el golem. ¿El golem o la bruja esta? El experimento innombrable. Vamos aquí. You're not supposed to be now. Vale. Oro, reliquia, oro. Eso está muy bien, ¿eh? Sí, está muy bien. Vale, el templo del... Este era el templo de la tormenta, era, ¿no? El templo de la tormenta es el que más me ha costado hasta ahora. O al menos porque no entendía muy bien las trampas ni los enemigos. Pero va, no los murfeamos. Por cierto, ¿se me escucha? ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Yes. Vamos, vamos, babies. Me quiero pasar este juego también, ¿eh? Me gustaría pasármelo e irlo cerrando. Porque tengo otros roguelikes en el horizonte. ¿Vale? A los que he pedido Kay... Y todavía no me la han dado. Bueno, si no me la dan, me la acabo comprando y ya está. No pasa nada. Vámonos. Ah, he pulsado el círculo para doyar. O sea, creo que era el de Rogue Legacy. ¿El era el de Rogue Legacy o el de Skull? No me acuerdo si el círculo era Rogue Legacy o Skull. No me acuerdo. Voy a ir con las bolas estas, ¿no? Voy a intentar rushear, ¿vale? O sea, ir lo más rápido posible porque hay que hacer dos templos. Total. Bueno, otra cosa que no conozco mucho es el patrón de ataque de estos enemigos. Que va, tío. No me conozco el timing, ¿eh? Es que este templo no lo tengo practicado. Es que no tengo para nada practicado el timing de los ataques. Por lo cual, al principio voy a comer un poco de... De buena po... ¿Esto qué es? ¿Tres destrezas? Bueno. ¿Qué hacía la destreza? ¿Qué hacía? Ah, 6% de daño. Vale. Eh, he dat. Suspirante. Dame vida, anda. Vale. We must continue. Estos mueren de un hit, ¿no? Ah. Fuck you. Ah, ahí estamos. Thank you. Pum, pum, pum Pum, pum, pum Vale, reliquia Coño Buen ataque ese, ¿no? 15% de daño con rayos Basta no tener algo decente Vale, esto que era reliquia, ¿no? Pero reliquia no quiero nada realmente Esto no está malo 100% a todos los efectos de curación 4 de constitución Este, de hecho, me lo voy a llevar Que igual tuve que haber ahorrado para llevarme los atributos Pero ese está muy bien Porque mira, luego vienen atributos Tienes puente de curación y luego atributos Espero tener para que sea uno de los atributos Pero esta reliquia creo que es buena, ¿eh? O sea 100% a todos los efectos de curación Y además me das Constitución Bueno, sigo Las ofrendas de oro eliminan corrupción Hay más oro ahí Pero paso a cogerlo ¡Lol! Chaval, el rango, ¿no? Vale, daño con fuego Bueno, esas reliquias que aumentan el daño de algo Más bien debería venderlas O sea Darlas ¿Cómo se llama? Ofrenda, ¿no? Ofrendarlas Oja llaveante Ataques juego Paso Menos daño ¿Aplica fuego? Sí, pero menos daño Aquí no puedo encenderlo A esto Voy a darle a uno, ¿vale? Así me curo entero Maldición Vale, primera maldición ¿Qué es? Algunos brasieros continúan la llama oscura Y no se pueden encender Bueno Una de las peores ¿Hay un camino? No 2% del daño básico Por cada mil de oro que lleves Eh Lo voy a ofrendar Eh, no es tan difícil este templo, ¿eh? Una vez que aprendes el timing de los ataques Y empiezas a hacer parry Ya estaría Colmillos venenosos No está mal, ¿eh? El colmillo ese Daño y qué? Daño y tesoros Dámelos Bien Lo que yo quería era llevarme atributos Me los he llevado Fantástico Mejora de arma o arma Mejora de arma No mejora el mazo, ¿eh? No está mal Hace bastante daño de base 20 Está muy bien Mejorado a la 22 o 23 O algún Algún efecto De estado Y ya estaría Para matar al boss Yo creo que me va bien Ah, no me bloqueé, tío No me bloqueé, güey Toma Sencillito Ah, bobojería ¿Qué me está haciendo? ¿Qué me está haciendo? Vale, ¿y cómo? ¿Cómo anulo eso, tío? ¿Cómo anulo eso? El bicho pegándome ahí Maldición todo el rato 8, 7 Hostia, le sube un montón el daño Si poderes especiales 1% de daño básico Por cada punto de destreza 30 más 8 Vale, y me quita un poquito De corrupción Lo cual no está mal Desconocido Desconocido y boss Y me quita la maldición Word Tu, tu, tum Tum Ah, Dios mío Soy un malardo, ¿no? Te calmas, ¿eh? Bola Cuidado Tengo cuánta gente, tío Bueno, ya anda Vale Vale ¿Te puedo matar a distancia? Ah, mierda Mal timeado ¿Esto qué es? Ah, mejorarme la level 3 Tendría que ofrendar con sangre Pues lo voy a ofrendar 35,9 Es un montón Uno de tus espacios para líquias Queda bloqueado Y ya no puedes equipar nada en él Obtienes 3 favores divinos A ver ¿Qué son los 3 favores divinos? ¿Qué son los favores divinos? Los puntos Encuentran 50 puntos más de tal 18 de daño Eso No recuerdo que eran los favores divinos Hostia, no me acuerdo cómo era este boss tampoco Ah, vale, invocaba, es verdad Una especie de orbe Ah, mierda Iba a dogearlo Te digo una cosa Este me parece De los bosses más complicados De los primeros Este Joder No es tan complicado Pero Mierda Mierda Puta Sí que me parece complicado el boss Se parece Mefisto, ¿no? El Diablo 2 Muerto Se parece un poquito Mefisto, tío El Diablo 2 El señor del dolor, ¿eh? Llama sombría Algunos braceros tienen una llama oscura y eso pueden Ah, vale Ese me lo ha quitado Y me ha curado toda la vida por el Por la apacidad que llevábamos 3% percepción Más 33% todos los efectos de curación ¿Eh? Voy a quitarme esto Esto lo dejo ahí Un segmento crítico Infligido también te cura Voy a quitarme esto Bueno, espérate Este es mejor que este, ¿no? Porque tampoco tengo ataques de fuego Sí El favor divino, ¿qué hacía? Me mejoraba las reliquias o algo, ¿no? Porque si no daba menos 10 Se daba menos 4 Vale, curación Oro Mejora de arma ¿Cuánto dinero tengo? 925 ¿Puedo sacrificar vida por mejorar el arma otra vez? Vamos No puedo conseguir oro para mejorarla El arma pega bastante ¿Esto qué es? Ah, mierda Joder Porque dispara, ¿no? Pero, chicos Oye Esta habitación nos parece muy... Muy justa, que digamos Joder Un poco injusto esto, ¿eh? Dos de constitución Bueno, dos de constitución Prefiero esto, ¿eh? Lo de quitarme... Ah, que poco le ha faltado a la masa, tío No 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 voy a hacerlo Me la guardo para atributos, que es mejor Ay Se complica el templo, ¿verdad? No sé qué hacen los enemigos, tío Eso me tintea un poco Es que claro, no sé qué hacen los enemigos Y... Joder, me asusto, tío También que empiecen a haber élites Pues no me... No me mola un pelo, ¿eh? Demasiados enemigos con timing desconocido O sea, me refiero a que no conozco el timing, ¿sabes? De algunos Joder, tío Es que de verdad Ah, me invocas otra, ¿no? ¿Qué hija de puta eres? Uh Uy, qué rico Doscientos y pico de curación Con esa arma que me han dado Un gigantón, tío ¿Vale? Voy a intentar matarle con el... A mierda Quería matarle con las trampas Me ha quitado vida ¿Qué está haciendo? Ah, que se pone a recuperar vida Hijo de perra Se pone a recuperar vida Qué cerdo Voy a coger el oro, ¿eh? ¡No! Me quedé atrapado ahí Está complicado este templo, ¿eh? No hay alguna fuente de vida Vale, por aquí hay una fuente de vida Reliquia desconocido Atributos Ya lo he desconocido Esto es fuente de vida, ¿eh? Joder Por favor No invoques cosas ¡Mierda! Me puse nervioso ahí Vale, se viene otra maldición, ¿eh? No, hombre No, me invoques ¡Ay, qué pesada eres! Me he bloqueado, ¿eh? Vale Joder ¿Qué está pasando? Buah, chavales Está muy jodido este mapa, ¿eh? Está muy difícil este mapa Muchísimo Este es definitivamente El mapa más complicado Definitivamente Este es el más complicado De todos Tengo pruebas Pero tampoco dudas ¡Guau! ¡Dios! ¡Qué tilteada de zona, tío! 6 de destreza Vale, me quito este ¡Qué tilteada de mapa! ¡Ay! ¡No se ha acabado todavía! ¡Media hora de mapa! ¡En fin! No voy a llevarme nada Otra maldición ¡Fuck! ¿Esta qué hace? Las minas solo se ven Cuando estás en la oscuridad E infliges daño oscuro Las minas ¿Qué minas? Cuando estoy en la oscuridad Te infligo daño oscuro Joder, un gigantón Bueno, me han dado un arma Bloqueado, puto ¡Ah! Por oro He bloqueado esa última Pero el juego no le ha dado la puta gana De aceptar Mi bloqueo Me voy a la verga Huevones ¿Qué cojones, tío? Pero ¿Cuántos Se... ¡Joder! Dios Es que lo que me está cabreando Es la cantidad de enemigos Que hay, tío No te pongas a recuperar vida, tío ¿Por qué cuesta vida eso? Ah, igual debe ser una cosa del arma Perdón si grito mucho, chicos Pero es que me estoy estresando demasiado Con este puto mapa Me está pareciendo horriblemente injusto este mapa ¡Coño! Hay que seguir peleando Otro gigantón oscuro Es que esto me está cabreando muchísimo, tío Vale Se pone a recuperar vida Porque sí No hay forma de evitarlo ¡No! No Vale Vida, por favor No Vale Curación Dios Que mapa tan difícil Ya está Uff Me acabo de curar Una putísima barbaridad Por esto, tío Por estas dos ¿Sabes? Estas dos 100% más efectos de curación O sea que la fuente Me cura el doble Oro 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 Ah Ya estoy más tranquilo Ya estoy más tranquilo Estaba 20 de vida, eh Casi palmo 20 de vida Otro Está full élite Es esto, eh Por un momento La pistola me hace daño A mí A veces me hace daño, ¿no? Como que me devuelve el ataque Otro gigantón, tío Buenas, Herier Buen doce No te pongas a re Esto es imposible de evitar Que el tío recupere vida ¿No hay forma de evitar eso? Una arpía Va a invocar a otra Claro que sí ¡Me cago en mis putos muertos! Ah, invoca Eso, perfecto Chicos, de verdad Perdón, eh Perdón por el tilt Pero Estoy muy cabreado Déjame pasar Otro gigantón Bueno, al menos no es élite Murfeado, puto Hijo de Me cago en vuestra putísima madre Qué asco de videojuegos No voy a coger eso Que le den No, si esto es una fuente Triunfamos, ¿eh? Lo dudo, ¿no? Las ofrendas de sangre No se pagan corrupción Sino con salud Mierda Joder Me cago en tu puta madre Buah, chaval Qué difícil es este mapa De verdad, ¿eh? Tío gigantón de élite Perfecto Qué fumada, tío Cinco bichos al mismo tiempo Y uno de ellos élite Dame vida, porfa Vida, 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 vida 12 de corrupción Métetela por el culo Va a generar vida Perfecto No me gusta mucho el de que he cargado, ¿eh? No soy muy fan No soy muy fan del ataque cargado 400 de vida No voy a matar al boss Con 400 de vida Al pararse devuelven los proyectiles Fulminación Valvarte de la muerte 20% de daño Por cada maldición activa Dios Sufri un 50% más de daño Taga ceremonial 37 más 4 20% de daño básico Si el principal Es una masa Me la llevo Mi principal es una masa, ¿no? Maza O sea, que esto hace una 37 más 40 ¿Y esto cómo ataca? Vale Campeón Bueno, al menos llegamos al boss Tío, estoy contento No creo que le mate Básicamente porque me han reventado Y no conozco al boss No sé sus ataques Pero al menos llegamos a verle Joder ¿Qué es eso? Vale Eso parece que lo haces solo 4 veces ¿No? Mierda ¿Vale? Joder A ver, bro Que no me da No me dan los Los puntos de combo Para esquivar Ataca muy rápido, ¿eh? Este tío ataca demasiado rápido No me da tiempo a nada ¿Vale? Dios bendito Sal de ahí, anda Solo hace eso ¡Ay, cuidado! Ese es nuevo, ¿eh? ¿Por qué me quita vida? Buena, Herrier Por las prisas, imbécil ¡Pum! Logro desbloqueado Invención Dios, me ha recuperado Mil y pico de vida Está guapo Este boss, tío Está muy guapo No era nada difícil Némesis Guardianes petrificados Sí Dios Me he cabreado infinito Con este mapa Chicos, perdón, ¿eh? Joder Cómo me he cabreado No me gusta nada este templo No me gusta nada, ¿eh? Dos exploraciones nuevas Tres bendiciones nuevas A verlas La búsqueda de la invulnerabilidad Desafía al avatar oscuro del jaguar Además de sus dos campeones Son estos dos campeones, ¿no? Y el avatar oscuro Dios La búsqueda de la omnipotencia El avatar oscuro Del águila Me falta este, ¿eh? La igualdad de la iluminación ¡Uf! ¡Ah! ¡Cómo me he cabreado, eh! Pero me lo he pasado Espero que si os haya gustado el episodio Nos vemos ¡Chao! ¡No! 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 Gracias.